y no la tienes un aventurismo con pescadores estamos en el pueblo Huetomo, Michoacán estamos en una empresa en la presa de Chihuero aquí vamos a venir a pescar ven Sofie con la familia aquí estamos en Huetomo, Michoacán Sofie Sofie esta es mi hija, la más chiquita ahí son criaderos criados de mojarra echando una pescadita ahí viene yo creo por encima de tu cuerda viene así al revés se va a haber bajado la cuerda así es con el tuyo pero está ¿este qué? a ver a ver a ver a ver a ver a ver ahí no está échale el spray échale el spray para acá a ver a ver si le tengo muchas veces que le fijan claro las de ira las de la crucha las de la cacagua no está no 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 Gracias por ver el video.